Esto fue el día sábado, en hora de la mañana, sino aproximadamente las 6 y 20. Tomamos conocimiento a través de un llamado telefónico al 101 de esta comisaría de distrito, en donde nos dan cuenta de que dos jóvenes estarían ocasionando daños en lo que es la garita ubicada sobre el acceso de Juan Pablo II, en la localidad. Inmediatamente se constituye personal policial, quienes se encontraban recorriendo, habitualmente como lo hacemos todos los días, y efectivamente constata de que dos menores de edad, de sexo, dos jóvenes, no sé si son masculinos, estaban ocasionando daños en la garita mencionada. A raíz de esa situación se los traslada a estos jóvenes hacia la comisaría, en donde, bueno, damos participación a juzgados de control de menores de Huincar-Nancó, y bueno, y a posterior, por directiva de magistratura interveniente, los menores, uno de 15 años y otro de 16, fueron restituidos a sus progenitores. Su comisario Coria, repítame, ¿son oriundos de Huincar-Nancó? Así es, dos jóvenes de 15 y 16 años con domicilio en Huincar-Nancó. A posterior, o sea, después del hecho ocurrido, se llaman a los padres, quienes se acercaron hasta la comisaría y retiraron. ¡Gracias!